Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal Sigo ronco, pero aquí les traigo este chingosísimo Multinformativo chismosón con las noticias más importantes Del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos? Pues ándale pues que Flash Le fue de la red chica Sí, peor de lo que se esperaba Bueno ellos esperaban que no le fuera tan tan bien Pero tampoco tan culé y no Le fue muy mal Les voy a contar qué fue lo que pasó También tenemos que ya por fin Netflix se dignó a presentar estos live actions Tan esperados por el público Uno en vistazo y otro si ya con su respectivo trailer Y pues se ven No se ven tan mal Pero tampoco hay que ilusionarse Eso también les debo decir Y bueno también aparte de esto tenemos un montón de noticias rápidas Que la supermana Podría seguir adelante Si esto ya lo habíamos comentado Pero hay una posibilidad alta De que siga Y también que se reunieron con el señor Tomán Tomás Tomán cabrón Tomás Cruz Tom Cruz Para sumarlo al DCU Sí, otra vez Así que tenemos chismes muy buenos Sabrosones, chingonzones Así que vamos de una vez señores Con la información Vámonos Como saben bueno The Flash por fin estrenó Este pasado apenas fin de semana Bueno hace unos días Y bueno Tuvo un montón de promoción debo decirlo Incluso a mí me dieron hasta pases para regalar de la película Para toda mucha gente pudo verla Este Aquí en Guanatos Por ser seguidor de aquí del canal Y la pudo ver gratis También les estuvo chido ¿No? Y bueno Warner Debo decir que si le hizo promoción No trajo a la Al elenco a México Pero está bien ¿No? Y bueno De que le echaron ganas Para la promoción Le echaron ganas ¿No? Eso sí ¿No? Pero bueno La actual situación Que es en la que estamos pasando Sobre todo también en Estados Unidos Que por algún motivo Ninguna película le está yendo bien Originó que no tuviera un desempeño aceptable esta película O sea se desesperaba Porque en China no mames wey En China pintaron el tren El tren bala cabrón Lo pintaron de Flash Imagínate si no había promoción Entonces ellos esperaban un madrazo Debo decirlo Pero tristemente esto no sucedió Tuvo números Híjole caro Peor de malos De lo que ya se esperaba Digo no Como dije Si ellos siempre En una compañía Espera que tenga Pues un chingo de recaudación ¿No? Un chingo de dinero La primera semana Pero en este caso Híjole fue Se le llama Underperforming A esta madre Es que es cuando Va por debajo De lo que se estaba estimando Chingas Pues sí La compañía esperaba Como mínimo Unos 250 millones de dólares ¿No? Aunque al tener tanta promoción Sobre todo en China Como ya les dije Que en China estaba capeado Así como todos los camarones Que se chingan cabrón Todo estaba empanizado De Flash cabrón Entonces se asumía Imagínate Se llegó a pensar En números altos Tan altos Como 400 millones Lo cual hubiera sido La onda cabrón Hubiera sido Lo máximo Para ellos Pero sorpresa ¿No? Lo La que se llevó La compañía Chingas Cuando ven que la película Tiene una recaudación Incluso Inferior Esta cabrón A Black Adam Por debajo De Black Adam Ahí ya ladró Mi perrito loco Ladró por allá ¿Sabes qué escucho? Entonces Muy por debajo De Black Adam Que no mames Si Black Adam Pues era algo Que ni fun y fa Cabrón Esto le fue peor Cabrón Sí Solo hizo 138 millones A nivel mundial Lo cual es una miseria Para haber estrenado En Estados Unidos En todo el mundo Y hasta en China Que sabes cuántos cines Hay en China Hay un China madral Cabrón Y hacer 138 millones Quiere decir Que muy muy poca gente Fue a verla Eso queda muy muy en claro Esto sin duda es terrible Pues todos sabemos Que Black Adam También era un proyecto nuevo ¿No? Un personaje poco conocido Y con una capacidad Más limitada de público O sea No es Flash Cabrón Flash si lo conoces O sea Black Adam Noca Y ahora que esta película Con toda esta promoción Con todos estos cameos Importantes Con una historia Que debo decir Que es lo mejor De la película Pues Porque los efectos No Pero que se quede Por abajo de todo Es terrible Por abajo de toda Estimación Si esto es algo Que Como dije Ni la compañía Lo esperaba O sea Ni ellos Se la creen Que le haya ido Tan jodido Pero bueno Como dije La situación No está bien Hay muchos Muchos Este Motivos Que pudieron haber creado Esta situación O sea No es necesariamente Porque la película Está super mega Culey Porque he visto peores Y les va mejor Entonces no necesariamente Es por ello ¿No? Pero bueno Que haga aclarar que la situación Como dije ahorita Actualmente Del cine No es buena Todas las películas Que se han estrenado Todos los estrenos Han estado Por debajo De lo que se espera ¿No? Recaudaciones inferiores A todo lo esperado Si Todas 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 Han sido Jodidas ¿No? Y bueno También parece que Principalmente Que es el público Que debería tener Más lana Que es Estados Unidos Pues a lo que ellos Le llaman Recaudación doméstica Pues no están yendo Al cine O sea Los gringos No están yendo Al cine Y de ahí viene Mayormente El dinero De la ganancia De las películas Si vamos nosotros Si ganan ellos Pero ganan Muchísimo menos ¿Entiendes? Porque el boleto No cuesta lo mismo Es que también En Estados Unidos El cine es caro O sea Si es más de 15 dólares Entonces aquí Pues no No mames No está al mismo precio Definitivamente Entonces Por eso No le está yendo bien Porque No hay dinero En el país Donde debe generarse El dinero Que es en Estados Unidos ¿No? Antes la gente Bueno tenía un poquito De presupuesto De sobra Supongo Y no les importaba Ir a gastar ¿No? Iban al cine Y se la pasaban A toda madre Iban todo el fin de semana Siempre al cine A ver Lo que sea ¿No? Salían a las plazas Al cine Y todo ¿No? Pero Y estas películas Se veían beneficiadas Pero parece que eso Ya cambió Por lo menos Ahorita que no hay VJ ¿No? Se prefieren ahorrar La ida al cine Que esto como mínimo Que estoy hablando A un nivel familiar Se gastarán unos 200 dólares Mínimo Porque bueno No tienen un chipayate No tienen una bendición A veces tienen 2, 3 hijos Más la comida Papá, mamá Hasta la abuela Hasta la suegra La chingada Es un billetón O sea Si es un gran negocio El cine en Estados Unidos Por eso es caro Pues Entonces Si no van Pues ese dinerito No entra a la película Lo cual se está Siendo notable Está llegando a ser notable Ya O sea Esto ya es algo Pues como alarmante Para la industria del cine Porque Si no están yendo Es porque Algo anda muy mal Ya no podemos culpar A la famosa pandemia Eso ya se acabó Entonces esto es Que no hay billeye Pues Así que ya se puede decir Que The Flash Si ya No hay manera De arreglar esto Es un total fracaso Es un flop Se le llama así En Estados Unidos Cuando una película Que en el primer Fin de semana Les digo Tiene que romperla Porque ya las después Las siguientes semanas No lo va a hacer Si hace un underperforming O por debajo De lo esperado Ya se considera un flop Esta madre Es un flop Al instante ¿No? Una película Que costó Más de 300 millones 200 del costo De su producción Y 100 más Del marqueteo Que el marketing Es la promoción Entonces Para que fuera Redituable Rentable O funcional Para la compañía Necesitaba por lo menos Recaudar 700 millones De dólares Y eso Lo bajita la mano Eso no va a pasar Queda claro No va a suceder No va a llegar Esos números Se va a quedar Muy 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 por debajo Esta madre Si cuando mucho Hará 300 Y lo dudo Entonces Esto es un Rotundo Mega Fracaso Y miren que La película Como dije No está tan culé Y tiene partes culeras Como todo en la vida Como esta De la cara de Flash Que parece que se la Largaron con Photoshop Cabrón No se hace Si tiene la cara Es Ramírez Pero si Si se ve de la chingada Pues si hay que admitirlo Pero bueno Debido a esto Bueno The Flash Se suma A los otros proyectos De DC Que han fracasado Terriblemente En Bueno En el mismo año Prácticamente Bueno casi el mismo año Como Black Adam Que le fue de la re chingada Shazam 2 Que le fue ultra De la chingada Y ahora llega esta Que era Fíjate Nomás imagínate Esta situación Flash Era la que tenía Más Más expectativa Imagínate Es la que ellos creían Esta le va a ir bien Por lo menos Y le va de la re chingada Pues que puedes esperar De lo que sigue Que esta Aún peor Cabrón Osea que puedes esperar De Blue Beetle Que esta super Ultra Raquete De la chingada Que ha fallado Todas las pruebas Y ni se diga De Aquaman 2 No mames Esto esta Cabrón Osea ya que Flash La haya ido tan culero No quiero imaginarme Como le va A ir a las otras Sobre todo Aquaman 2 Porque todavía Blue Beetle Pues puede funcionar Por el concepto latino No digo que vaya a ser Un super hit Pero puede hacer Algo de dinero Pero Aquaman Ni madre Ni a mentadas En Mousercam Es decir Que si esta película Era la que tenía Más calidad De todas las otras Y tuvo una recaudación Mediocre Que se puede esperar De los otros proyectos Que son aún Todavía más Inferiores Si su calidad Es peor Si tu te quejaste De los efectos de Flash Deja que veas Blue Beetle Y vas a decir Estoy viendo Power Rangers Porque es que No jodas Se hizo con mucho Menos lana Y se nota Y si la ves En una pantalla grande Como IMAX Madres Peor se ve Cabrón Entonces ahora si Que Warner Está metido En un gran problemón No se si esto Daña su Me imagino Que si Sus números Aunque Ellos fingen Pues si cabrón Es mejor fingir Que no pasa nada Que la chingada Y no sucede nada Aquí todo está perfecto Pero pues no Wey No Esto está cabrón O sea Si le si está Muy muy cabrón Que esta película Le ha ido tan mal Siendo que era Como la favorita Es la que tenía Más calidad Imagínate Pero en fin Es probable Que una vez más Bueno Culpen a James Tu es tu culpa Tu dijiste Así como el meme Del gatito Tu dijiste Que nos iba a ir De la chingada Que iba a ser mejor Que Walter Hamada No Dije que nos iba a ir De la chinga El meme del gatito Entonces Si van a culpar A James Gunn Porque bueno Este wey Tuvo la idea De anunciar Sus proyectos Del futuro Muy anticipado Lo cual hace sentir Que todas estas películas Pues no merecen Ser vistas Y ya pasó antes Pasó con Shazam Donde lo culparon A él Y hoy aquí también Va a pasar Es evidente Entonces Si Si es cierto O sea La verdad Si te pones a pensar Si los anuncios Lograron Si te lograron Tener un impacto Una merma Una falta de interés De la gente Incluso A niveles casuales Porque James Gunn Asumía Que quizás Pues solamente Los más ñoños Iban a ver Este reflejo Y eso Iba a ser La afectación Pero no Logró impregnar Hasta el público Más casual Ese público Que de todas maneras Iba y las veía Pues porque no Estaban muy Ligados A lo que va pasando ¿No? Entonces Está cabrón Ahora si que si Llegó a un público Más extenso Y es decir Que no se están viendo Por eso las películas O sea Esperemos que remonten Con el nuevo DCU Yo lo veo Muy difícil No sé Qué va a pasar O sea No creo Debo ser sincero Que remonte Esto fácil O sea Si ya estoy viendo Que esta película Que no está tan mal Le fue súper Ulta de la chingada ¿Qué no te dice Que una película Que hagan después Que a pesar de que Este buena Pues el público No la apoye Puede ser La misma historia De hecho Si nos ponemos A ver Lo que pasó Con The Suicide Squad Que también le hizo James Gunn Que la película Está buena Y no le fue bien Entonces Esto no es un indicio De que vaya a cambiar Esto Al contrario Yo creo que Puede seguir Igual de culero Entonces eso No es algo bueno Para la compañía A ver A ver Qué es lo que piensan Hacer a futuro Aunque yo ya sé Qué es lo que están planeando ¿No? Pero bueno ¿Está que opinas al respecto? ¿Creen que la película Me decía más éxito? La verdad Sí Digo Está culera en efectos Yo lo entiendo No está muy pulida Lo entiendo Pero la experiencia Que te ofrece Está padre Si quitamos Al otro pendejo Del barrido Adolescente ¿No? Y ver a Keaton Está increíble Ver de vuelta a Flex Está increíble Ver de vuelta a Galgada Está increíble Ver este Los cameos Está increíble O sea Creo que tiene puntos Muy buenos Que la hacen Por lo menos Flotar un poco ¿No? ¿Creen que el público Que castiga a esta película Era por un nuevo DCU? No sé Puede ser O puede ser también La situación del cine actual También puede ser Que la gente no tiene dinero Y dice Voy a ver a esa madre Que ni siquiera cuenta Ni madres ¿No? Puede ser Y digan Mejor me espero A que se lance En streaming Si wey Es muy probable Que la gente piense También eso Porque ya se mal acostumbró O bueno Se acostumbró pues A que estas películas Llegan pues No con mucho tiempo De distancia Al streaming Entonces dicen Y dicen Pues para que voy Mejor me espero Y es que creo que Si la pandemia Si vino a afectar Con esos lanzamientos Directos Porque la gente Se quedó como Mal acostumbrada A este concepto Pero bueno Pues así La pinche vida A ver que pasa A ver que pasa El chiste es que Le fue de la re Chingada flash Dígame su opinión Si usted la vio Si si le gustó Si cree que es problema De los anuncios nuevos Del DCU Este Dígame su opinión Porque así me gustaría saberlo Y bueno Le vamos a pasar Al siguiente chismorongo Vámonos Hace tan solo unos días En un evento especial Si así Así comencé Ahora no comencé Con el Como sabrán Si creo que si Wey que raro Pero como sabrán Yo le pongo Hace tan solo unos días En un evento especial De Netflix Que se llama Como se llama El El cual se realizó En Brasil Porque bueno Es más barato Hacer todo en Brasil Que hacerlo Incluso en Estados Unidos Aunque no sé Si los aviones Hayan salido más baratos Porque pues llevaron A todo el elenco Pero bueno Ahí se presentaron Pues todas las novedades De la plataforma Que vienen En un futuro cercano Y bueno Lo que nosotros Nos anunciaron todo Pero lo que a nosotros En humanos Importa Son los live action Los live action Perdón De One Piece Y de Avatar Lazer Vender Que por fin Durante este evento Presentaron Los primeros Este Contenidos visuales Porque De One Piece Habían sacado un póster En los demás Se veían ahí las nalgas Se veía así la espalda Y eso que no se ve ni madres Ya por fin Sacan un trailer En movimiento Nos dan fecha de estreno Y de Avatar Vender De Lazer Vender Nos dan detalles También Lo cual Pues estuvo chido Primero hablemos De Lazer Vender Que por fin Ya fue presentada Esta madre Lleva filmándose Casi unos Casi un año Ocho meses Y ya Ya prácticamente Concluyó filmaciones Creo que falta Alguna pequeña Refilmación Pero ya prácticamente Están en postproducción Que eso ya es Agregarle efectos Mezclas de sonido Y todo eso La idea original Debo decirles Que era que estrenara Por ahí de diciembre De este mismo año Pero Hay mucho contenido En Netflix Entonces dijeron No ni madres Mándala el siguiente año Porque vamos a iniciar Flojos Y ponla En inicios Del 2024 Que es cuando No hay ni madres Tienen razón Normalmente en enero En enero Febrero Y hasta marzo En marzo Apenas se comienza A mover la cosa Pero en enero Y febrero No hay ni madres Entonces ahí La van a lanzar También debo decir Que cuando se lanzan Cosas en enero Y febrero Es porque Están bien culeras Que eso me preocupa Pero Esperemos que este No sea el caso Pero bueno Se mostró El primer vistazo En fotos del proyecto El cual Pues en foto No luce tan terrible Todos coincidieron Que Ang Luce muy brillante Que eso es lo que Los colores Son muy chillones Que eso coincido Pero si te pones A ver la caricatura Quizás usted no recuerde La primera Yo la primera vez Que vi la caricatura Hacía Ay no mames Me arden los ojos De los colores De este cabrón Entonces Que eran tonos Muy exagerados Pues es el tono De Goku Naranja y azul El tono de Naruto Naranja y azul Es que eso vende Y esta caricatura Tiene los mismos tonos Curiosamente Entonces No me sorprende Que se vea tan chillón De hecho me gusta más Como se ve esta ropa Que parece como un cosplay Que las que se hicieron Para la pesada película Que parecían Como una adaptación Setentera Son muy pálido Entonces creo que Creo que está bien Coincide Coincide La colorimetría Y la flechita Fíjense que tiene así como No es una pinche flecha Así como pintada Así como con brocha No O sea No es una flecha Que tiene así como Tatuajito Así está bonita Entonces está bien Y el chamaco Si si queda como Ark Debo decirlo Lo que si sorprendió Es que también Los otros personajes Lucen bastante bien Está padre Que sean unos trajes Muy detallados A la vez muy apegados A la caricatura Y que incluso Se vean mejor Que los de la pasada película Entonces eso ya es ganancia Debo decirlo Por lo menos En el look visual Se ven muy bien Claro Que no vamos a poder Tener una mejor Un mejor ejemplo visual O de ya De la interacción Hasta ver un trailer En movimiento Eso si No creo que salga pronto Yo con trailer Vas a salir hasta Noviembre o diciembre No creo que salga ahorita Pero no está mal Aunque este wey De repente parece Que está como ropa gogo Se ve como un poco Y el collar así Se ve como de perla Se ve como un poco Si un poco raro Se ve así como Como medio rarón Si Medio afeminado De repente en la ropa Si pero el diseño Está chido Debo decir que está bien padre Y el ¿Cómo se llama Este cabrón de fuego? Se llama suco Creo que si Se ve chido wey Si se ve bien Se ve bastante bien Claro Falta ver el movimiento Falta ver actuaciones Falta ver un montón de cosas Pero por lo menos Al primer vistazo Al primer gatazo No se ven tan culeros Del que si tuvimos Por fin un trailer Ya por fin Después de tanta espera Y que porque esto Porque también ya está cerca Su estreno Es de One Piece Como se habrán sonado Un montón de detalles Rumores De que es un proyecto Con muy mala calidad Y sorpresa Lo vemos Y no luce Tan terrible Como si recuerdo Que sentí Cuando vi Cabo Bebop ¿No? Porque viene De la misma compañía Pero Ahí les va Porque puede pasar Esta situación El primer vistazo Puede ser muy variable Porque no es el mismo El mismo nivel De sofisticación Sofisticación Perdón ¿Qué me refiero con esto? De sofisticado Que Cabo Bebop Si usted ha visto el anime Y el nivel de diseño El nivel de dibujo Es muy trabajado Y es un universo espacial Muy trabajado One Piece Tiene un diseño Más Flojo Más Sencillo Entonces Y son piratas Entonces es más fácil Cabo Hacer esto Que hacer Una oda espacial Cabo Entonces Si 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 tiene Tiene como Más facilidad Aún así Siento que se ve Baratón y piterón Si Se nota que es de los mismos De Cabo Vivo Eso si me queda Muy muy en claro Digo Hay más Más posibilidad De que esto quede Un poquito mejor Por lo que dije Es que son piratas Bueno Aún así Las actuaciones Si Lucen exageradas Es que un anime Es exagerado Pero si ya lo pasas A live action Se siente como Sobreactuado ¿No? Los efectos También están culeros Se ve Una bola de cañón Y se ve así Como hecha Con dos varos Peor que Flash Entonces Bueno Probablemente Los efectos Se puedan mejorar Todavía No es la versión Final de la serie ¿No? Entonces este trailer Probablemente Este hecho Con los primeros Rendereados Del show Y todo esto ¿No? Así que todavía Podemos esperar Que se mejore Pero eso sí Cuando ves La pinche mano Matralleta Matraca La matraca ¿Cómo se llama En España? ¿Cómo se llama En España? La matralleta Una mamada De nombre Que culero Se ve El CGI De dos Pinches varos Es difícil Hacer un CGI Primero que nada Humanizado Y que se vea Bien En este concepto De estiramiento Es caro Y se nota Que aquí No le invirtieron La lana suficiente Porque se ve De dos pinches pesos Y luego La cara Del Iñaki Godoy Que es el actor De Luffy Exageradísima Madres Pero bueno No podíamos esperar Más o menos Más o menos Es lo que esperaba Otro elemento A considerar Es que no mostraron Tampoco en el trailer Ninguna situación En movimiento O diálogos Extensos Muestran algo Y corte Muestran algo Y corte Que es así Como los trailers Para mostrarte Lo mejor Porque ya cuando Lo pones en movimiento Se ve súper culero Esa es otra cosa Que tenemos que ver Porque es algo En el que siempre Algo en el que siempre Están metiendo Están cometiendo Siempre se equivocan Es un problema En estas producciones Live action Porque no logran Adaptarse De la manera correcta A como funciona El anime Entonces Todavía Pues a ver Como funciona Tienen que resumir Un madral ¿Cuántos episodios Van de One Piece? ¿Tú crees que van a Alcanzar a meter Todo en tan poquito? Ni madres Así que este Podría ser todo Un pinche bodrio Literal Estoy seguro Que va a serlo Pero pues El primer El primer Vistazo Todavía es como Un poco sostenible Por el trailer Habrá que ver Me recuerda A Jupiter's Legacy Si es Jupiter's Legacy No No es Jupiter's Legacy ¿Cómo se llamaba La otra que hizo De superhéroes También Netflix Que es del mismo equipo Por cierto Que está en culera Jupiter's Ascending No Jupiter's Legacy No me acuerdo Como se llama El chiste es que Es del mismo equipo Y de repente Esto se ve como ello La otra se veía Más o menos En trailers Pero ya que la veías Decías chinflas Estaba bien Coolerísima Yo era coolera Bueno Desde ya se dio Una fecha de estreno Del 31 de agosto De este mismo año O sea Ya falta poquito Si tiene un ligero Un ligero retraso Porque iba a salir En los primeros días De agosto Y la mandaron Hasta el último Que es el plano original Yo creo que esto Se debe más que nada En concretar los doblajes Que eso demora un mes Más o menos Y también concretar Los efectos finales Aunque yo creo Que si mostraron esto Estos deben ser Casi los efectos finales No creo que haya Mucho cambio ¿Por qué? Porque ya todo Estuvo presupuestado Y ya se lo gastaron Entonces no creo Que haya una gran variación Debo decirlo Pero bueno Pues a ver qué pasa Esto más que nada Intenta conectar Con el público Fanático del original Que es un madral Que eso es lo que ellos quieren Que habrá público Que lo acepte Y habrá público Que no Ya veremos Qué tal resultan Estos dos shows Tanto Laser Bender Que aún tenemos que esperar Para ver el tráiler Pero para One Piece Ya está cerca Me recuerda mucho El caso de Saint Seiya Que siempre pasa esto Que hay un séquito de fans Que se ciegan Se ciegan Y es tanto su fanatismo Por el contenido original Que se ciegan Y creen que lo que se haga De vuelta De su franquicia Tiene que ser bueno No Nunca hay que cegarse Por nada Ni por tu vieja Ni por tu novio Ni por nadie ¿No? Nunca hay que cegarse Menos Hacerse fanatismo Fanatista De una franquicia Ni de una compañía Ni de nadie Porque me pasó Con Saint Seiya Que había muchos fans De Hueso Colorado Y que se llevan La decepción De su vida Con la película Que estuvo Coolerísima Aquí creo que va a pasar Exactamente lo mismo Y hay un grupo De fans Muy Muy obsesionado Porque es lo que pasa Con esto ¿No? Así que no La verdad Ni se emocionen Disfrútenla Sí, claro Si les gusta Chido Si a otros no les gusta Pues bueno Se respetan No les gusta Ya veremos ¿No? Pero la verdad Suele ser común Que no queden bien Mayormente Es como un 95% Que no Entonces no se emocionen Para nada Con esto ¿No? Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada Cómo lucen Estas adaptaciones? Pues miren La primer gatazo No se ven tan terribles Ya viendo la adaptación Cómo cambian Hacen cambios Terribles en la historia Cambian diálogos Interpretaciones Este Resumen Es un chingo De posibilidades Que pueden surrar La cámara Que por fin tengamos Live actions de calidad Todavía lo veo lejano En cuanto a anime lejano Miren Apenas les voy a decir La verdad Las adaptaciones de videojuegos Tienen apenas Treinta y tantos años Y Les han quedado De la chingada Treinta años Las de Anime Tienen menos tiempo Y Apenas Apenas Las de videojuegos Están Apenas Quedando Más o menos Entonces Imagínate Cuánto tiempo Va a tardar Que se haga Una buena adaptación De un anime Todavía le cuelga Tiempo Entonces Pues no se me emocionen Porque Ve nomás No creo Que esto quede bien La verdad Pero bueno Ahora si que No hay peor ciego Que el que no quiere ver Como dice el dicho Pero en fin El chiste es que Este dígame Si le emocionan Yo la verdad Así como Mi Mi pensar Es como No 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 me caso Con ninguna compañía Ni con ningún Proyecto Ni con nada Porque Porque no te lleva A ningún lado bueno Entonces esto Definitivamente Va a estar de la chingada Y pues a ver Que tal está Hasta no poder verlo Pues ya veremos Pero el chiste es que Si no pinta nada bien De todas maneras En fin Dígame su opinión Al respecto de esto Cuénteme al respecto Si las espera Si creen que se ven bien Si creen que se ve de la chingada Cuénteme todo En los comentarios Y nos vamos Al siguiente chismorronco Vamos Como estarán Bueno en la sección De noticias rápidas No puede faltar En el canal Y en esta ocasión Tenemos un montón De información De muy buena calidad Como que la supermana La supergirl Podría seguir Con Sasha K Y esto ya lo habíamos comentado Pero vuelve a resurgir Porque le preguntan Una vez más Además Que Arnold Schwarzenegger Ya no estará En Armor Wars ¿Por qué? Pues porque No le cumplieron Lo que él pedía Es que este güey O sea Arnold es Arnold Y no cobra Dos varos O sea Este güey Si quieres Que esté en tu proyecto Te cobra un dineral A Netflix Le acaba de bajar Los híjole Un dineral Le costaron Los dos ojos De la cara A Netflix Porque lo metió A varios proyectos Con él Con la compañía Que a mí no me gustaron Pero ahí está Pero el güey Cobró un dineral O sea que Pues el zurrado De dinero Que chido Pero parece que aquí No va a estar Hoy te los va a contar Vamos al chisme Total Aunque ya lo habíamos comentado Todo parece indicar Que Sasha Calle Podría seguir Después de todo Como Supergirl En el proyecto propio Del personaje Es decir Supergirl Woman of Tomorrow Que este va a ser La película Que se va a crear Para el DCU Es un decir A ella le preguntaron Y dice que le encantaría Que el personaje Conectó mucho con ella Y que la chingada Al parecer a James Gunn Le gusta Como hace el trabajo Ella La ve Este En la interpretación Le hace un nuevo casting Para Este otro proyecto Y le gusta Su interpretación Le pueden cambiar El look totalmente Porque bueno En esta versión Que vimos en Flash Pues es una versión Alternativa Y media rara Que parece como Esa hija del cómic Esa hija de Superman Del cómic De ahí raro Que existe Como The Injustice Entonces Le pueden cambiar El look Dejar el cabello largo Incluso ponérselo rubio Y ella se va a ver Guapísima Si no está viendo La imagen Es esta que está Aquí es ella Pero bueno Ya con otro tipo De maquillaje Cabello largo Y todo Si no la está viendo Pues está güerita Y guapa Entonces Y es buena actriz Debo decir que a mí me gustó Es muy buena actriz Entonces Pues ahí está Este Podría ser No es un hecho Pero podría ser Total al parecer Hace tan solo unos días James Gunn Hizo por fin Las pruebas de pantalla Con los actores finalistas De Superman Legacy David Cornswet Nicholas Holt Y Tom Britney Spears Tom Britney Para Clark Kent Obviamente Y Emma McKay Phoebe Dinevar Y Rachel Brosnan Para Lois Está mal escrito Para Leos ¿Quién es Leos Lane? Lois Lane Lois Lane ¿No? Ya hicieron estas pruebas Con un traje preliminar Y con las ropas Para los otros personajes Y hicieron pruebas De pantalla De química Porque pues no mames Si encuentro El Superman perfecto Tengo que contar También a la Lois Lane Perfecta Y que tenga química También con el actor Porque si yo digo Ah esta me gusta Y esta me gusta Y a la hora de juntarlos No tienen química Cabrón Pues es que salió Un desmadre Entonces para eso Son todo este tipo de pruebas ¿No? Entonces No nos van a decir nada Así que ni vayan Ni le pregunten Porque no te va a contestar Nada de esto Pero si si pasó Total aunque muchos No vieron las referencias En la película de The Flash El verdadero causante De la muerte De la gama de Flash Realmente es Reverse Flash Creo que quedaba claro Pero la gente No lo entendió Se puede ver Como Barry Busca detalles En un guante amarillo Que esto hace referencia A Reverse Flash Además Misteriosamente El dice ¿Por qué siempre Los casos En los que yo estoy trabajando Y que ya tengo Nuevas pistas De repente Son cerrados No le da mucha importancia En este momento Pero si lo menciona Y esto tiene que ver Con Reverse Flash Porque este güey Está jodiendo Le la existencia Desde hace mucho tiempo Y él no se ha dado cuenta Porque este Reverse Flash No sé de dónde provenga Pero tiene mucho más tiempo Teniendo las habilidades Y al parecer Ha chingado Por mucho tiempo Este Barry ¿No? Esto se dejó Para la posibilidad De una secuela La cual Pues yo no creo Que vaya a suceder Menos por el fracaso Por el que está pasando La película ¿No? Pero bueno Una vez más Sale a la luz Que Tom Cruise Sí Recibió un ofrecimiento De parte de Warner Y de James Gunn Obviamente Para sumarse al DCU Como obviamente Pues Green Lantern Que le queda increíble ¿No? No se sabe Si se le ofreció El personaje De Hal Jordan O que le ofrecieron Pero si le ofrecieron Un linterna verde Quieren que se una Al universo De hecho le ofrecen Ser productor Del proyecto Como lo es En Misión Imposible Que él es productor Y le ofrecen La luna y las estrellas Pero Pues no se sabe Que va a pasar Porque él Pues ya Le va súper bien Con las de Misión Imposible Y creo que ya se quiere Retirar de esas películas Y Y no se Y no se que va a hacer El chiste es que Obviamente Sería increíble Tenerlo como Linterna verde Pero no sabemos Cual es su respuesta Solamente se sabe Que se reunieron Hablaron Pero no se sabe Que va a pasar Que me gustaría Que fuera un linterna verde Claro Se le queda increíble Pero dudo mucho Que suceda Ya veremos Total Galgado prácticamente Confirmó que su camión De Flash Es el último Que veremos De su personaje De Wonder Woman Pues la tercera película Ya fue cancelada Ella se muestra optimista Pues dice que Tiene muchas propuestas Para más proyectos Aunque Si es obvio Que si le dolió Dejar a Dayana Es que como no Era un personaje Es el personaje Que la lanzó a la fama Porque antes No era tan famosa Antes era La chica que salió Ahí en Rapido y Furioso La que se cayó Del avión Y que ya revivió Estaba perdida Perdida Y ya regresó Y pues si Si debe doler Perder a un personaje Tan importante Pero bueno La vida sigue Y ahora está haciendo Películas ahí en Netflix Pero bueno Durante el evento reciente Hablando de Netflix Se confirmó Que la actriz Linda Hamilton Falta una N Dice Linda Hamilton Que Sarah Connor Se sumaría A la serie De Stranger Things En su última temporada Es decir La temporada 5 Recordemos que en la cuarta Estuvo Robert Englund Que es ni más ni menos Que Freddy Krueger Y hubo muchas referencias A Freddy Krueger Entonces yo creo que ahora Vamos a ver muchas referencias A Sarah Connor A Terminator En esta quinta temporada Que se supone Va a comenzar a filmarse A inicios del 2024 Si es que la pinche huelga Se resuelve Entonces mientras Estamos en el limbo Pero la señorita Linda Hamilton Salió a anunciar Que estará en la serie Cosa que está bastante cool Bueno Ya lo habíamos mencionado Antes del estreno De la segunda película De Extraction Que Netflix Quería realizar pronto Una tercera parte ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Sorpresa Ya la anunció Y dijo que es oficial Que viene una tercera película Y esta va a comenzar A filmarse lo más pronto posible Porque sabrá que el actor Pues tiene esta condición Que puede darle Alzheimer En cualquier momento Y pues lo quieren aprovechar En esto ahorita Que todavía puede trabajar Y todo Entonces todo el equipo De la secuela Que la verdad Yo ni la he visto ¿Ya vieron la 2? No la he visto Va a regresar en la tercera Todo Todo el mismo equipo Al parecer la historia Ya la tienen escrita No sé si está buena la 2 Pero me imagino que sí Digo para que Netflix Le esté dando ya luz Es como puede ser Puro aire Bueno Ya le están dando luz verde A la tercera Y no he visto ni la segunda Entonces esto también A veces sirve Como para decir Ay vamos a ver la 2 Porque pues ya anunciaron La 3 Si así es como darnos A tole con el dedo Pero bueno Zack Snyder También estuvo en el evento De Netflix Para presentar Rebel Moon Que se ve Increíble Se ve Poquisisima Madre O sea no mames Yo lo veo y digo Eso es lo que es La magia de Zack Snyder Dicen que el director Llevó planeando Como que dice aquí Ec Ec Director El director Este proyecto Durante 20 años ¿No? Luce espectacular Lo que no me gusta Es la falta de caras conocidas Pero esto debo decir Que le gusta mucho Zack Snyder ¿No? No le gusta poner Actores conocidos Le gusta agarrar A un actor Que a él le guste Con la imagen Para ponerlo Y no mames Se nota el dinero Sabes la producción Y dices Chinga su madre Que bien se ve Las locaciones Están increíbles Llega en diciembre Y va a romper Madres y récords En la plataforma Estoy segurísimo Porque se nota Que le dejaron Toda la libertad Que él quería O sea Se nota Se nota Cuando dejas Un director Que se explaye Como él quiere Se nota Y se ve Poquísima madre Yo me quedé así De wow Que perro se ve Ya la historia Puede segurarla Pero por lo menos En elementos visuales Se ve increíble Pero bueno Porque usted lo pidió Veremos más Del personaje De K-Bisho ¿Quién lo pintó? ¿Tú lo pediste? Yo no Pero bueno ¿Quién sabe? Vamos a ver más De K-Bisho En los siguientes proyectos Del MCU ¿Por qué? Porque no lo sé Total Aparece Ahí les va En The Marvels En la escena Pues spoiler En la escena Pues crédito sale Ella también va a formar Parte Pues de los Young Avengers ¿No? Posible existencia De Hawkeye Temporada 2 Protagonizada por ella Y ya sin Hawkeye Además Estará presente En Secret Wars Pero no en Kind Dynasty Porque no la van a matar Todos los que están En Kind Dynasty Se van a morir Entonces Aguas Todos Bueno prácticamente Todos los que salgan En Kind Dynasty Se morirán A ella no la invitaron Entonces ella ya tiene Como el ticket Al siguiente proyecto Pues sí Pues ya qué A mí no me emociona Ni nada Pero dígame Si usted sí ¿No? Pero bueno Al parecer Marvel Studios No pudo llegar A un buen acuerdo Con el actor Arnold Schwarzenegger Para que este participara Como el villano En Armor Wars ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Y que esa era la historia Y que se iba a estar chido Y que iba a ser este ¿Cómo se llama? El villano este Dynamo No me acuerdo cómo se llama Ay no me acuerdo Cómo se llama El pinche robot gigante verde Pero bueno El actor Pedía mucho dinero Obviamente esto no lo quiere pagar Marvel que es Disney Para hacer el proyecto Y todavía decía Que no estaba de acuerdo Con ser el villano Decía que si querían Que apareciera Que tenía que ser bueno Le dijeron No cabrón Pues si te queremos Para el malo No te queremos Para ser bueno Bueno ya tenemos de sobra Somos un chingo de mujeres No Entonces no Y yo malo Y hombre no Dijo no Yo tengo que ser malo Hombre y ruso No chingan su madre Y los mandó a volar Entonces Adivinen quién va a ser la mala La Valentina de Fontaine O sea Ya estoy hasta la madre De que sí Que me pongan sombrero O sea No De que pongan A puras villanas mujeres No Ya basta Ahora Valentina de Fontaine Va a ser como Este cabrón maloso No sé La verdad Ay Disney Me dueles Marvel me dueles Estás arruinando todo Pero bueno Este que opinan al respecto Les agarra que regrese Hayley Stainfield Que es Kate Bishop Pues la chica está guapa Es talentosa Pero como que yo siento Que no amarró allí ¿No? ¿Creen que debieron Darle a lo que pedía? A hueso Denle lo que quieran Digo ¿Quieren que la película Sea un éxito O que nadie la vea? No pues que nadie la Ah pues pongan A quien quieran Cabrón Pues no No le dieron el dinero Pues porque Pues quisieron ahorrarse Dos varos Pero la película Ahora va a quedar bien culera Cabrón Ay no Pero bueno Pues ya que Hacer la vida Y así Marvel Arruina todo En tu vida Todo en tu vida Pero bueno Aquí termina el video Me gustaría saber Su opinión al respecto De todo lo comentado Aquí díganme Que opinan Sobre el fracasazo De Flash Que es tremendo Fracasazo Flop Descomunal Cabrón Que opinan De estas adaptaciones Que vienen de Netflix Que en la verdad Pues Luffy se ve Pues terrible Pero bueno Y bueno La noticia rápida Es que estuvieron sabros Son unas chingos Son unas Díganme su opinión Absolutamente De todo Usted ya sabe Aquí en los respectivos Comentarios Si no estás suscrito Hay Tales Y las imágenes No puedo ni hablar Ay bueno Pero bueno Si le gustó el video Bueno Suscribas Activa la campanita Para que le lleguen Los avisos De los contenidos Que subimos al canal Hay videos todos los días De distintas cosas Como este chingosísimo Informativo A veces hay videitos Short Reseñas De tocho un poco En la mañana A toda la noche Para que tengas Su campana activada Si YouTube no te avisa De todas maneras Sustenme hasta el canal Así no se pierde De las cosas nuevas Ay gracias por darle Gracias por compartir el video Si le gustó Denos un like Compártelo con los copas Con los primos Y en todos sus grupos Y en todas sus redes También síganme a mí En todas las redes sociales Que es Facebook Twitter Instagram Twitch Y TikTok Como Critics Oficial Critics Van a encontrar noticias Tres regalitos Regalos de pasos Para premias Saticipadas Y muchas cosas más También le voy a agradecer A todos los que pueden Siempre este canal Para que siga adelante Los que hacen sus donaciones Se los envío Los que nos oponen En Patreon Los que nos oponen En Paypal O los que nos compran Productos En el Tengel Virtual También los que nos dan Supertanks En los comentarios De los videos Recuerden que el Tengel Virtual En los domingos A las 11 de la noche Que ahí tenemos Mucha venta de productos Coleccionables Para que sumen a la colección También tenemos Las playeritas disponibles Los puede hacer en el pedido A ventascritica ArrobaChemel.com Y también recuerden Que nos puede apoyar Como miembros del canal Desde 19 pesitos Eso también nos apoya Y aparece aquí al final En todos los videos Este tiene videos exclusivos Sin sinias Emóticos especiales Y en los envíos El nombre resalta en verde Que eso ayuda Que yo los da más fácil Los salude y todo eso Los envíos son random Y el domingo Ya les dije A las 11 de la noche Usted no tiene un bar Usted no tiene un peso Usted no tiene nada Bueno no importa Puede ver los videos completos Ayudar a dar like Ayudar a compartirlos Con sus amigos Nunca los descargue ilegal Que eso no nos ayude Usted nos perjudica Este canal Vida de las vistas Y los señores anunciantes Son los patrocinadores Que de ahí viene Todo el billeye Todo el presupuesto Todo el money Toda la lana Toda la feria Todo el video Todo el baro Para poder seguir Haciendo videos nuevos Así que véanos siempre De la manera oficial Donde le pueden salir Estos anunciantes Ya sea desde la página De YouTube Desde tu compo Tu laptop Si no es de la aplicación De tu teléfono Tu tableta Tu consola De videojuegos Gracias a que usted Vio el contenido Donde le salen Estos anunciantes Podemos seguir Haciendo videos nuevos Todos los días Así que Muchas gracias Y bueno Terminé el video aquí Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!